Para la iluminación seteminaria, hoy en este programa sirve como siempre los mejores eventos, el poderoso, y filmaciones, el temerario. Bueno pues, damas y caballeros, vamos a chichararnos una de las cubias, damas y amenos, del señor Jorge Toski, la música poblada. Vamos a bailar, damas y caballeros, vamos a bailar, vamos a bailar señores. Vamos a bailar, que me dice, maldito rico, súbele pareja. la música ¡Adiós! ¡Adivinación! ¡Adiós! ¡Maldito Nicolás! ¡Oh! 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 No quiero perder, por no recomendar esa prevención! ¡Sí, señor! ¡Ah, sí, señor! Trae de alma cerveza que quiero tomar, trae de alma y seco que quiero olvidar. Trae de alma cerveza que quiero tomar, trae de alma cerveza que quiero tomar, trae de alma cerveza que quiero tomar. Trae de alma cerveza que quiero tomar, trae de alma cerveza que quiero tomar. Trae de alma cerveza que quiero tomar, 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 trae de que me hace sentir un día, un día, un día, un día, un día, un día venga, venga y venga ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡BUTO PONO!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡S GRABOS!!! ¡A los Luis separado, amigo Paddy! ¡Muy tu se acompaña! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!